Aquí, dándole un plago En tu casita En tu casita Y haciendo una pizza En tu horno Ok, madre Tu horno sirve tu alea, aunque estabas matadito El baño Estaba limpio Ese enchufo no sirve Yo El aire sirve, el aire acondicionado La lámpara también sirve Ok El aire acondicionado El aire acondicionado El aire acondicionado